¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo desvincular nuestra cuenta de... Nuestra cuenta de Facebook con nuestra... Bueno, cómo desvincular, mejor dicho, nuestra cuenta de Wargaming con nuestra cuenta de Facebook. Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es que yo les voy a dejar este link en la descripción. Sale este link, yo se los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo abran e inician sesión. Ya que lo abran e inician sesión, lo siguiente que ustedes van a hacer es irnos aquí a donde tenemos nuestro nombre de usuario e irnos a la primera opción. ¿Vale? Ya después de eso nos vamos a ir aquí a donde está el logotipo de Facebook o a donde está el nombre de Facebook. Cuando te acercas a donde está el nombre de Facebook te aparece que dice un link. ¿Vean? Que dice desvincular. Entonces le das clic ahí y te va a aparecer este recuadro. Entonces en este recuadro te aparecen dos opciones. Sí, la primera es que te dice que si estás seguro de que deseas desvincular y nosotros le vamos a dar aquí en continuar. Cuando tú le das continuar aquí ya se desvinculó y nomás te falta el ingreso para cerrar y que esto ya se haya desvinculado. Así de fácil, rápido, práctico y sencillo es como desvincular una cuenta de Wargaming con tu cuenta de Facebook. Ya sabes que si te gustó el video pues dale like, comentar, compartir y suscribirte. Y si te suscribes activa la campanita de notificaciones así para cuando yo suba un video pues les notifique. Gracias.